Bien, estos días nos estamos enfrentando a la pandemia del COVID-19. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo responderemos a esta crisis? Nosotros implementaremos la tecnología de la realidad virtual en nuestros seminarios. Esta es la realidad aumentada AR, una forma de realidad virtual VR. Algunos podrán decir que es una realidad mixta, MR. Muchas de estas tecnologías están siendo usadas en conjunto. Esta combinación de VR, AR y MR es llamada realidad extendida, XR. Atomy hará negocios utilizando esta realidad extendida, XR, y se convertirá en la herramienta principal de Atomy. Déjenme mostrarles ahora un video de muestra. Digamos que quieren comprar un producto electrodoméstico para su hogar. Entonces, ustedes podrían usar sus smartphones para ver si el producto encaja o no en sus casas y podrán previsualizar el resultado. Ahora vamos a ver el video y yo les explicaré en detalle. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La tecnología. La figura 3D de mí existirá en la realidad virtual. Podré saludarlos y hasta podrán tomar una foto con su brazo alrededor de mi hombro. Están preparando mi figura 3D en estos momentos. Ahora mismo no se parece a mí en un 100%, pero tiene muchos rasgos parecidos. Imagínense que se verá exactamente como yo en el futuro. Déjenme mostrarles ahora a través de un video. Video por favor. Yendo más allá de la realidad virtual, en la cuarta revolución industrial, la era de la RX surgirá pronto. Hola, yo soy el presidente Hanley Park. Estoy aquí en esta forma para estar más cerca de todos ustedes. Los invitamos a Atomy, un mundo de negocios en cuatro dimensiones que trasciende el tiempo y el espacio. La compañía se está preparando para que nuestros miembros puedan distribuir nuestros productos de una forma más efectiva. Pueden ver el pez animado que está saltando en mis manos. Ahora lo transferiré a sus manos. Para los artículos de moda, ustedes podrán vestir a sus avatares seleccionando su preferencia en colores y diseño para sus pedidos. Si toman una foto de su cuerpo usando la aplicación XR de Atomy, la aplicación medirá automáticamente el tamaño de sus cuerpos. El mercado de la moda será decidido por aquellos que son capaces de identificar las preferencias y datos de los consumidores. Atomy preparará el camino para un mundo en el que podrán unirse a los seminarios mientras están descansando en la playa. Aunque la pandemia del COVID-19 es una prueba muy difícil, Atomy convertirá esta crisis en una oportunidad para avanzar hacia el futuro. Esta crisis no será un obstáculo, sino que será un peldaño. Tener coraje no significa no tener miedo. Tener coraje es enfrentar esos miedos. ¡Tengamos todos coraje! Sus sueños se harán realidad si sueñan vívidamente. Atomy apoya todos sus negocios multidimensionales. Sí, este es el tipo de mundo que está delante de nosotros. En el futuro, ustedes no tendrán que dar las explicaciones. Yo estaré con ustedes para explicar el negocio. Sin embargo, si deciden unirse cuando ese mundo ya haya llegado, será demasiado tarde. Cuando llegue ese momento, este negocio crecerá rápidamente. Si hacen este negocio de una forma constante a partir de ahora, estarán muy adelantados cuando ese mundo llegue. Estoy seguro de que ahora entienden bastante sobre la XR. Ya les he dicho antes que Atomi los ayudará a abrir una plataforma personal. En un futuro próximo, el sitio web de Atomi, que es el centro comercial en línea, se transformará en su centro comercial personal. Así que en la primera página de ese centro comercial, su foto será lo primero que se mostrará. Sí, eso será. Digamos que crean este centro comercial personal y lo promueven a todos sus amigos a través de los medios sociales. Todo lo que tienen que hacer es poner su identificación y contraseña y podrán compartir con todos ese centro comercial personal. Sus amigos probablemente entrarán con bajas expectativas, pero entonces verán una foto suya en la página principal y sus videos personales también estarán disponibles. Habrá historias de sus viajes de vacaciones familiares y hasta podrán escribir sobre sus experiencias personales en línea. Podrán comunicarse a través por video diciendo, amigo, has venido, mira los productos en mi centro comercial, cuáles son tus favoritos. Podrán comunicarse a través de videos y también por medio escrito. Y si quieren concentrarse en ciertos productos Atomi, entonces podrán seleccionar esos productos y subirlos a sus sitios. Podrán personalizar y decorar sus sitios personales. Sí, ¿cómo suena eso? Entonces se convertirán en centros comerciales personales, ¿verdad? Por supuesto que es posible. La compañía los ayudará a construir estos centros comerciales personales en donde podrán publicar sus actividades personales y podrán enviar mensajes a todos sus amigos. Llegará una nueva era de plataformas personales conectadas con otras plataformas personales. Por eso, yo les recalco, Atomi será la compañía que preparará el camino para el mundo después de las plataformas y creará la próxima gran tendencia después de la era de las plataformas. Atomi será un precursor en ese campo con sus negocios de vanguardia. La gente no tendrá otra opción aparte de unirse al negocio Atomi. Crearemos un mundo en donde toda la distribución tendrá que pasar necesariamente a través de Atomi. Esta es la única opción. Actualmente, en el modelo de negocios de plataforma, cuando toda la gente se une a una plataforma, todas las riquezas van a los dueños de la plataforma. Los terminales que contribuyen al crecimiento de estas plataformas solo se empobrecerán, lo que llevará a una mayor diferencia de ingresos. Así es. Sin embargo, ¿qué pasa en Atomi? Nuestros productos estarán al mismo nivel en precios y calidad. Además, la compañía les devolverá el 35% de sus ventas. De esa manera, todos podrán beneficiarse continuamente. Es por eso que yo creo que Atomi es una compañía con un valor increíble, porque puede ofrecer una solución alternativa al gran problema de la distribución desigual de las riquezas, que es el resultado de la desigualdad de los ingresos. Estoy diciendo que podemos convertirnos en una compañía que podrá sobrevivir durante 100 años y superar a los 100 mil millones de dólares en ventas. Así es. Espero que todos ustedes puedan tener la confianza y la fortaleza para compartir esta verdad con otras personas. Por eso, la próxima vez yo les mostraré a todos ustedes un video con gráficos que sean más realistas. Sí, un mundo en donde la realidad virtual 3D y la realidad extendida estarán literalmente en la punta de sus dedos.